Quédate aquí te conviene, vamos a dejar que esto pase Y mientras tú te entretienes, yo me vuelvo fanática de lo que haces Quédate aquí te conviene, si agarra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me enseñes todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas, cuando estamos solas Quédate aquí te conviene, me matas y te demoras Me llamó tu actitud Creo que voy a contestar ahora, ahora, por si después me ignoras Tantas son las horas, que pasamos solas Quédate aquí te conviene, vamos a dejar que esto pase Tantas son las horas, que pasamos solas Tantas son las horas, que pasamos solas Tantas son las horas, que pasamos solas Tantas son las horas, que pasamos solas